Esa investigación. Ese formato puede ser a través de un video siguiendo el formato de mis recomendados de Felipe Abello o un remake artístico de una pintura o fotografía de algún artista en particular. ¿Ya? Recuerden que pasamos la lista dos veces durante la clase. Ya se pasó la primera vez que de forma automática la aplicación que les conté la vez pasada. Me arma una lista de todos los nombres que están y después yo a partir de esa lista pregunto quiénes son los que están y los que contestan son los que quedan presentes. Y ya la idea es que no desaparezcan a no ser que tengan algún problema y ahí después me avisan el problema que tuvieron. Entonces, inicio presentando mi pantalla. Se está grabando la clase por si acaso. Recuerden que cuando presento necesito que me hablen por micrófono porque si no tengo que estar sacando y volviendo a cada rato para poder leer el chat. Ya. Vamos a partir. ¿Con qué quieren partir primero? ¿Remake o mi recomendado? ¿Cuál prefieren que explique primero? Mis recomendados. Mis recomendados. Ya. Al que habló primero ganó. Consulta. ¿Vimos el video la semana pasada? No, lo dejamos para esta clase. Lo dejamos para esta clase. Gracias por contestar. Entonces, voy a poner a cargar el video por mientras. Les voy a anotar el link porque tal vez prefieren verlo ustedes desde su propio computador en vez de mi pantalla. Ya sé que ahí cada uno lo pone si es que lo necesita, si no lo escucha a partir de la presentación que hago yo. Ahí puede decidir. Entonces, volvemos. Volvemos. Ya. Como les decía, vamos a investigar artistas y la idea es que entonces ustedes puedan escogir una de estas dos versiones para poder presentar la investigación o el resultado de la investigación en realidad. Entonces, vamos a ver al tiro el video de Felipe Abello, que es nuestro referente. Es un referente súper extraño, la verdad. Felipe Abello, ¿lo conocen? Sí. Sí. Es un humorista. Algunas personas lo odian y otros lo aman. La verdad, yo personalmente lo encuentro bastante. Fome como humorista. Pero aquí en mi casa les gusta bastante. Y ahí, intrusiando y viendo todas las cosas que sube Felipe Abello, vi este formato que tiene de mis recomendados desde que inició cuarentena. Él una vez a la semana, o hay veces que más de una vez a la semana, sube videos recomendando cosas que a él le gustan. Desde videos, películas y artistas. Y me pareció bastante interesante el formato. Entonces, vamos a ver el video y después les voy a explicar por qué me pareció interesante y cuál es lo que vamos a copiar de este formato. Le pongo play, le subo el volumen para que puedan escuchar bien. Quiero hablarte, hoy en mis recomendados, quiero hablarte del trabajo. Fíjense como en el formato, en las características que tiene el video, ya. Además de la artista la que va a presentar. Pero me interesa que vean el formato del video. Una pintora que se pasó. Tamara Lempica. Conocida como la varonesa del pincel. Hoy, acá, en mis recomendados. ¿Ovieso? ¿Ovieso? Tamara Lempica era art deco. Un estilo muy de moda en los años 20, 30. Pero como te digo siempre, no es necesario saber de estilo, saber de pintura, para disfrutar de estos cuadros. Yo te digo, entre nos, yo no tengo idea de pintura. Lo importante es tener la sensibilidad para disfrutar de este tipo de obras. Es un payaso. Ella era de casa social alta. Y en su pintura reflejaba su mundo. El jet set de la época. Este es su cuadro más famoso. Autorretrato en el Bugatti Verde. Del año 1929. Y aquí aparece ella. Y esta es la bella Rafaela. De 1927. Y la modelo Rafaela. La conoció en la calle. Tamara Lempica la vio y le dijo. Te tengo que pintar. Y aquí la vemos nuevamente en el sueño. De 1927. Sola durmiente. En 1932. Tamara se especializaba en representar la figura humana. Podía ser hombre o mujer. Y que me dice de las chicas. Y toda la gente que aparece en sus pinturas muy elegante. La mujer con guantes. Todo muy sofisticado. Con ese aire sensual. Glamoroso. Y este. Adán y Eva. Si te puedes dar cuenta Eva. Muy en el estilo Tamara Lempica. Con los labios pintados. Con las uñas pintadas. Nunca un Adán fue tan sensual. Tamara Lempica influenció a artistas de la talla de Madonna. La canción Rope del año 90. Es enteramente inspirada en Tamara Lempica. En la canción Open Your Heart. Mira. ¿Qué me aparece ahí? Tamara Lempica. Ojalá te haya gustado mi recomendación de hoy. Y nos vemos mañana. Con más de mis recomendados. Mira. Ojalá te gustes. Pero yo entiendo que de repente. Puede ser que no. No te pase nada con mis recomendaciones. Mis recomendaciones son como la lente. Las tomas o las textas. Ya. ¿Qué les pareció el video? ¿Sí? Informativo. Pío. ¿Qué hola? ¿Algo más? ¿Algo que les haya? ¿Cómo? Igual le quitamos un poquito dinámico. ¿Algo le llamó la atención como del formato? ¿O nada? No, nada. Ya. ¿Qué es lo que a mí me gustó del video? Primero, es un video que dura entre 2 y 3 minutos. Tiene videos un poco más largos. Pero máximo serían 4 minutos. Entonces, la mayoría de los videos, o por lo menos nosotros, nos vamos a basar en un video de un tiempo estimado entre 2 y 4 minutos. Otro elemento importante que me gustaría como resaltar del formato es que, bueno, a pesar de que tiene como esta parte graciosa, donde él aparece pintando y como hablando de la inspiración, igual da datos interesantes y da datos concretos del artista. Entonces, no es necesario ser un erudito del artista escogido, sino que tener la información correcta. Otro elemento importante es la música. Y en ese quiero que le pongan especial ojo. ¿Por qué? Al ser un video, tenemos el tema de lo visual y el audio. Es audiovisual. Por lo tanto, el audio y la música tienen un rol fundamental en este video. Y es que, si ustedes se fijan, la música que usa Felipe Abello, una música actual, es una música actual, y que nos ayuda a situar el propósito expresivo de la obra. A pesar de que nos explica, por ejemplo... Este es su cuadro más famoso. Autorretrato en el Bugatti Vero, del año 1929. Y aquí aparece ella. Entonces, si se fijan y escuchan, la música que tiene detrás habla de la obra. Puede que no sea exactamente el mismo mensaje, pero igual nos ayuda el audio a situar y a darle un poco de contexto y de un propósito expresivo a la obra de la que se está hablando. Entonces, a mí eso es lo que me parece súper interesante. En todas las obras que muestra del artista, pone una canción detrás que es reconocida, y que es reconocida desde ese, como de un contexto que tiene la canción. ¿Se entiende? Sí. Otro elemento importante, y que me parece súper interesante, es que a pesar de todo lo gracioso y liviano que puede ser el video, igual nos entregó datos importantes acerca de las características específicas que tiene esta artista, que son, por ejemplo, la ropa, como la impronta del personaje a las mujeres, con sus labios bien pintados, bien peinadas. Lo vemos en, por ejemplo, acá, cuando hace los close-up al Adán, contándonos. De hecho, no sé si ustedes se habían dado cuenta de eso, simplemente al mirarlo desde este punto de vista, no se ve. No nos damos cuenta que tiene las manos pintadas ni los labios pintados, pero al hacer el close-up y que nos digan, ya toma otro sentido. Entonces, tiene también este dato importante y que nos lleva a entender el trabajo del artista. Otro elemento importante es, podríamos decirle el dato freak, o... Hay que... Es que da este dato, en este caso de Madonna. Entonces, puede ser un dato raro, un dato freak, o puede ser, claro, un dato de... de parte de la investigación, de inspiración, o de qué forma otros artistas se han inspirado en este pintor, o... elementos relacionados con eso. Esos son los elementos que a mí me parecen súper rescatables del video, insisto, más allá de que sea Felipe Avello, más allá de que sea gracioso o no sea gracioso, lo que me gustó a mí de este video es el tiempo, la relación que hace con la música y el propósito expresivo, tanto de lo que él está diciendo, como de la obra en sí. Bueno, hay otros casos, por ejemplo, él tiene una descripción de Munch, lo pueden buscar, entonces cuando está contando que Munch, que es un pintor alemán, expresionista, y sus temáticas son súper tristes, él pone de fondo este también, esta música triste, como para darle mayor sentido al mensaje que está entregando. Y siempre trata de ponerle, bueno, él, la nota de humor, porque humorista, y esa como nota negra, no sé, el humor de Felipe Avello, y bueno, al final también entrega un mensaje que puede no ser significativo, pero que también puede ser relevante, como él, que depende de ti, si te gusta o no te gusta. ¿Cuál es mi recomendación? ¿Mi recomendación es como la de la texta? ¿Las pruebas o la texta? ¿Se entiende un poco? ¿Cuál es la, o por lo menos mi intención de esto? Sí. Entonces, paso a detallar. ¿Cuáles son los elementos a coincidirar si ustedes eligen realizar esta opción? Primero, el tiempo es de dos a cuatro minutos como máximo, dos mínimo, cuatro minutos como máximo. Deben entregar información, datos importantes del artista y el estilo, deben mostrar imágenes de sus obras más relevantes y dar alguna fecha y datos relevantes del artista. Así como lo hizo Felipe Avello, insisto, no necesitan ser un erudito del artista, pero sí es necesario que tengamos algunas cosas claras. ¿De qué manera vamos a diferenciar este video de otros videos de información? Bueno, de la nota de humor, esa es opcional porque va a depender de ustedes, pero yo no tengo ningún problema con que sea un video chistoso, sea súper serio, tenga un poco de humor negro, ahí ustedes deciden si incluyen la nota de humor y qué tipo de humor, mientras no sea grosero, estamos al otro lado. Súper bien. La idea es que puedan incluir este dato freak, como les decía, es como un dato raro, un dato extraño, ahí en el video nos contaban que Madonna se había inspirado en Tamara Lempicka en todo un disco, yo les puedo contar otro dato raro, tal vez ya se los he contado otras veces, pero por ejemplo, un dato raro podría ser que Dalí tenía de mascota un oso hormiguero y lo sacaba a pasear con correa por la calle, ese es un dato raro del artista más que de la obra. Otro dato raro puede ser que, no sé, Van Gogh comía pintura amarilla, para Van Gogh el amarillo era símbolo de felicidad, entonces como Van Gogh era una persona tan depresiva, se comía el amarillo para ser feliz desde dentro. Profe, sí, también Van Gogh dice que pintaba tanto con amarillo porque no es una droga que visualmente le hacía ver amarillo. Sí, también, pero también está relacionado con este concepto de felicidad. Finalmente la droga supongo que lo ponía en un estado como distinto. ese es un dato raro, dato freak, también puede ser, ¿ya se entiende como cuál es la idea del dato freak? Puede ser desde algo específico del artista, puede ser algo específico de la obra, como por ejemplo ustedes alguna vez han visto esta pintura chilena del niño que llora, ha tenido programas de televisión, como de estos de de Carlos Pinto, porque se dice que esta obra es un retrato de un niño que está llorando, llora de verdad, en la noche se escucha como llora, la gente que la tiene en su casa y ve al niño llorar, la gente muere, es todo un tema con el retrato del niño que llora, de verdad, hay programas de televisión que se han enfocado y artículos de investigación a partir del niño que llora. Y ese es un dato freak de una pintura específica. ¿Dónde se consigue esa pintura? Búsquela, búsquela. Bueno, otro elemento importante que es lo que les decía es la música, que es acorde con el mensaje del emisor, por ejemplo, lo que les decía de Munch, cuando está hablando de que está triste mucho, entonces tiene una música triste de fondo. Y otra música acorde con el propósito expresivo de la obra. Insisto, no necesariamente tiene que ser exactamente el propósito de la obra, pero sí nos puede ayudar a entender o de dotarle el significado que ustedes quieran, porque la verdad es que tienen como esa libertad de dotarle ese significado a la obra a partir de la música que pongan. Y el mensaje final. Entonces, estas son como las características que debe tener el video. La pauta de evaluación, este trabajo tiene dos notas, no pesquen las fechas porque se me olvidó borrarlas del curso. La porro al tiro para que no haya confusión. Entonces, este trabajo tiene dos notas, una por el proceso de investigación en el que va una investigación biográfica, una ficha técnica, un análisis visual y un plan de trabajo y una evaluación por el resultado final que sería el video en este caso y la evaluación es bastante simple en realidad es que estén presentes todos los elementos de la investigación y bueno, aspectos técnicos básicos de video como que se escuche bien, que la imagen esté enfocada, ese tipo de cosas, la calidad de la información entregada que es la misma de la investigación por lo tanto ya va a estar revisada, el dato freak también, la música, las imágenes y los datos del artista. Aquí está desglosado a qué me refiero con, por ejemplo, acá en el proceso de investigación biográfica, los elementos importantes de la investigación son el nombre real y artístico del artista escogido por ustedes, fechas importantes, premios, cuándo nació, cuándo murió, grandes exposiciones, a eso me refiero con fechas importantes, datos importantes de su vida como artista, estilo artístico, si es de vanguardia, si es surrealista, tiempo y contexto histórico en el que se sitúa su obra, qué es lo que está pasando en el mundo en el momento en el que está él realizando esa obra, hay segunda guerra mundial, primera guerra mundial, industrialización, no sé, colonialismo, impresionismo, o está la ilustración, ¿ya? qué es lo que sucede en el mundo, porque generalmente el artista a partir de lo que está sucediendo en el mundo en ese momento es que la obra también tiene un carácter expresivo distinto, entonces es necesario saber en qué momento estaba parado ese artista para poder entender mejor su obra y en qué museo y galería podemos encontrar su obra principalmente. después de que hagan eso deben elegir una obra específica y hacer una ficha técnica del nombre del artista, cuál es el título de la obra, la fecha, la técnica, si es óleo, fresco, acuarela, ilustración, escultura, en qué museo está y cuál es el propósito expresivo, este propósito expresivo lo pueden hacer ustedes o lo pueden buscar y redactar con sus palabras para que estén seguros que esa es la intención pero también puede ser lo que ustedes piensan y cuál es el análisis visual que tienen que hacer qué es lo que van a tener que contar cómo lo que hacía Felipe Abello de contar la forma de hablar del detalle de las uñas es similar entonces tienen que referirse a las figuras y formas predominantes la gama cromática el dato fric del artista u obra seleccionada deben mostrar mínimo tres pinturas o tres imágenes y deben explicar dos súper simples y una como más detallada de explicar de una tienen que explicar esto ¿ya? y bueno la selección de la música social eso es el análisis visual y después el plan de trabajo corresponde en crear una carta Gantt que es súper simple porque yo les doy los pasos ustedes tienen que completar como las fechas y de qué forma están haciendo la fecha y la creación del guión y un esquema para que quede súper claro en qué momento va a ir la música en qué momento van a poner la imagen en qué momento van a decir esto teniendo un guión súper esquematizado el video es súper fácil de grabar entonces es necesario realizar esto y así dejamos un poco menos de de todo así como vuelto loco y bueno cómo se entrega vuelvo a decir no pesquen las fechas porque se me olvidó cambiarlas se entrega vía classroom la primera evaluación tiene que ver con esto completar la ficha técnica la información el análisis y el trabajo y después el video me lo deben enviar vía WeTransfer para poder descargarlo y que lo podamos revisar eso sería el video dudas con respecto a mis recomendados no está claro este formato entonces sí sí continúo entonces con formato de remake ya el remake es una reedición es una adaptación de una obra artística puede ser una película una pintura una canción que se reproduce o sea se reace se reproduce manteniendo las características importantes de la versión original acá un ejemplo la industria del cine está llena de remakes ya que a medida que ha ido avanzando la tecnología se han ido aprovechando de actualizar las gráficas y los efectos especiales entonces la película original de Dumbo por ejemplo es de 1941 y el año pasado se realizó por Tim Burton la el remake y y bueno se mantienen los elementos principales se cambiaron algunos algunos elementos como que Dumbo lo ayudó una familia ¿la vieron? el remake nunca la he visto la la original tampoco la original sí alguna ya bueno ¿sabes de qué se trata Dumbo? Dumbo es una película súper triste todas las películas infantiles son como tristes o terroríficas yo todavía tengo como que todavía me da miedo en la parte como que Dumbo se emborracha es súper buena esa parte es muy como terrorífica todavía como que me da cosas dato freak de esa parte esa parte es es coincidir la primera escena subrealista del cine es tan rara es tan extraño ver como un elefante está casi drogado de manera psicodélicamente que el elefante este te burbuja claro que que es considerada la primera escena subrealista del cine en animación para que ahí tengan o un dato freak bueno es bastante similar la verdad es que yo tampoco la he visto no me llama mucho la atención Dumbo Dumbo si me gusta la original pero esta no sé así que creo que la veré solamente para ver esa escena psicodélica a ver cómo la hicieron bueno cambian algunas cosas de la historia por lo que tengo entendido por ejemplo la esta tiene una familia que lo ayuda además del ratón y los cuervos pero bueno las características principales se mantienen que básicamente es un elefante que nace con orejas grandes es discriminado por el resto de los elefantes y lo castigan y es enviado como a trabajar con los payasos los payasos también lo discriminan porque por tener estas orejas grandes no no se maneja bien como físicamente no tiene control de su cuerpo y también es discriminado además de eso es separado de su mamá y y ahí bueno se pone a vagar y a y se trata como de este viaje de cómo creer en ti y aprovechar las diferencias que tienes porque finalmente esas diferencias son las que te hacen ser especial ese es como el mensaje de Dumbo así que véanla una o la otra debe ser un aporte ya en el mundo artístico está lleno de remake y la cuarentena ha ayudado bastante en esto de de los challenge los challenge han servido mucho para realizar los remake pero el mundo artístico en sí el cine esta es otra película ha utilizado los remake para poder homenajear distintas obras de arte esta pintura se llama la joven de la perla es de Vermeer y esta es la portada de la película de la joven de la perla donde actúa Scarlett Johansson parece que se llama ella la viuda negra sí ya es una película bastante no super vieja pero antes del 2000 creo y bueno aquí si se fijan en el remake tratan de recrear de la misma forma la pintura original esa es una opción para poder realizar el remake una opción para que tienen ustedes para poder realizar el remake entonces es escoger una pintura y tratar de imitarla de recrear todos sus elementos lo más parecido posible y tomar una fotografía también lo que pueden hacer es imaginar y pensar cómo se vería esa pintura con vestimenta y elementos de la actualidad aquí tenemos entonces la pintura original y vemos el remake que está inspirado en esta pintura entonces vemos los mismos elementos atrás hay una casa bueno en este caso es como una iglesia al parecer porque tiene ahí arriba una crucecita una casa y bueno acá también tenemos la casa tenemos al personaje femenino que está con un vestido tiene un medallón y aquí también vemos el personaje femenino que está con vestido eso se mantiene y también tiene un medallón completamente distinto pero medallón al fin y el hombre personaje masculino si se fijan bueno está más o menos en la misma posición supuestamente sosteniendo como una herramienta de trabajo y los colores no son tan al azar sobre todo aquí en el hombre tiene el blanco y el negro y aquí también tenemos blanco y negro es reemplazado el ¿cómo se llama esto? rastrillo rastrillo no, no es como una no sé una de las para mover el heno sí pero no recuerdo cómo se llama un pincho un tenedor tiene un pincho y aquí se cambia por el skate ¿ya? igual si se fijan entonces se mantienen las características principales que son la mirada la posición o sea está el hombre más adelante que la mujer la posición del brazo lo que sostiene la mujer a pesar de que se cambió el color del vestido se mantiene por ejemplo que sea un vestido no sale ni con polera ni con falda tiene este ribete borde en el vestido que aquí también está pero de otro color el medallón y eso bueno se mantiene el encuadre de la fotografía y todo entonces vamos a ver algunos ejemplos que les pueden servir acá en este caso esta es la pintura original y acá tenemos el remake se hace entonces tratando de imitar de recrear la obra en su totalidad utilizando un vestuario bastante similar un sillón del mismo tono y el libro entonces se mantiene la posición se mantienen los colores y los elementos importantes como el sofá y el libro acá vemos otro ejemplo pero pensado en la actualización tenemos a Dios y Adán tienen esta posición característica si se fijan Dios está un poco más elevado que Adán y Adán está ahí recostado en este en este prado verde bueno acá está como en unos cojines que también simulan el color ya como verdes y azules acá Dios también tiene este tono rojo se mantiene el tono y acá la diferencia y actualización está en en que estos angelitos que rodean a Dios se cambian por comida chatarra y latas de bebida o de cerveza y se mantiene el gesto y las miradas ahora se cambian algunos elementos por ejemplo no está la desnudez completa entonces están con con pantalón si se entiende como la actualización acá vemos otro ejemplo de tratar de que sea lo más parecido esta es la obra original y este es el remake mismo obra original y remake acá lo importante es la iluminación otro ejemplo otro ejemplo obra original y remake acá una imagen de Toulouse-Lautrec acá vemos otro otro ejemplo en el que bueno este trabajo está pensado como para el colegio en ese caso por ejemplo estos estudiantes lo que hicieron fue recrear el fondo o sea lo pintaron y vistieron el personaje y está aquí recreado de hecho la persona está detrás no es una no es una impresión está detrás vestido como con este marco y bueno solucionaron el tema de la manzana con una con una cartulina no una manzana real pero cambiaron el fondo nosotros como no estamos en el colegio no es necesario que ustedes cambien el fondo de esa forma pero si pueden usar este tipo de recursos por ejemplo cambiar la manzana por un papel o podrían actualizarlo y cambiar la manzana por otro elemento otro ejemplo de similar acá igual cesán cambian entonces crean este fondo para que sea aún más parecido pero lo importante es la acción lo que sucede acá se mantienen las cartas la pipa se cambian un poco los colores de los gorros los sombreros pero la idea es la misma otro ejemplo lo vemos acá un poquito más actualizado no vemos la desnudez de la de la pintura original pero entendemos que tiene esta tela o polera vemos acá el personaje cortado de hecho acá si se fijan bien tiene una polera negra como para que se confunda con el fondo y que parezca que efectivamente está la cabeza cortada y una iluminación que permite que no se note tanto el fondo para poder asemejarse a la pintura original otro ejemplo entonces ¿cómo se hace un buen remake? bueno tienen que primero identificar cuáles son los elementos importantes de la pintura que ustedes van a escoger esos elementos importantes son la luz qué tipo de luz tiene si es una luz artificial o natural eso los va a ayudar mucho al momento de componer y también cuál es la posición desde dónde viene la luz y dónde está ubicada en el personaje cuáles son los colores como predominantes desde los colores de los elementos a los colores como en general cuáles son las formas los planos y ángulos y la posición de los elementos que es la composición acá un ejemplo por ejemplo esta obra está en un plano medio corto o sea reconocemos eso el medio corto es desde el pecho hacia arriba y esto nos ayuda a entender desde qué lugar tenemos que fotografiar si tuviera un plano general entonces debemos ubicarnos más atrás para que la persona aparezca completa como es un medio corto o nos ubicamos más cerca o utilizamos zoom y tratamos de mantener las características especiales que son los tonos café en la vestimenta y en la iluminación y poca iluminación en este caso es una iluminación natural que viene está posicionada detrás del personaje y está así como desde una ventana ahora es posible que sea difícil recrear esta iluminación con natural porque habría que esperar una hora específica del día por lo tanto nos puede ayudar una iluminación artificial pero insisto ubicada detrás del personaje como para generar este claro oscuro una zona de sombras y una zona de luz entonces por eso es necesario hacer el análisis visual bueno este ya se los expliqué pero básicamente las características principales son la posición el gesto del rostro o sea de las manos y que se esté mirando y en este caso se reemplazan algunos elementos entonces tienen que una actividad es hacer el remake es una actividad individual dada el modo cuarentena es una actividad individual pero le pueden pedir ayuda a la familia si es que ustedes quieren hacer una obra que sea con más personajes pueden pedirle a su familia en la casa que participe con ustedes pueden poner a su mascota también depende ahí del cuadro que ustedes escogen qué obra van a tener que rehacer alguna de arte contemporáneo tienen que buscar y googlear artistas visuales que sean contemporáneos entonces ustedes van a ir a google van a poner arte o pintura arte contemporáneo y les van a aparecer distintos artistas y ahí tienen que escoger uno ojo porque el artista independiente lo que ustedes elijan sea remake o mis recomendados no se puede repetir por lo tanto tenemos que ir haciendo una lista de cuáles son los artistas que van a escoger entonces ¿cuál es el proceso para trabajar? bueno deben googlear a los artistas para poder escoger cuál quieren hacer después tenemos que observar bien la iluminación los colores la posición de los personajes ver si van a cambiar o van a mantener los elementos y se evaluará de manera correcta la aplicación de lo que está acá y es lo que les decía el tema de la iluminación o la luz acá un ejemplo para que se den cuenta cómo podemos hacer un remake por ejemplo esta es una obra que se llama La lavandera de Mauricio Ruggenda es chilena y ustedes podrían por ejemplo el caballo reemplazarlo por una bicicleta el río puede ser una piscina puede ser un pocillo donde se lava la ropa puede ser un charco que armaron con la manguera la idea es que se dé el gesto de lavar en cualquier lugar ¿ya? de hecho podría como les decía hacer un un pocillo de estos donde se echa la ropa y podrían ahí tener el gesto de lavar y lo otro es reemplazar el sombrero por el yoki que se debiese mantener como que los característicos de esta pintura es la posición de los personajes el hombre por sobre la lavandera sobre un elemento que en este caso sería la bicicleta y la mujer abajo agachada lavando haciendo el gesto de lavar la sábana el color de los vestuarios como el blanco y el rojo y acá el rojo de la manta la sábana blanca es importante el paño blanco que está lavando y los árboles de fondo también son importantes pero en este modo cuarentena yo sé que eso es difícil así que los fondos los vamos a obviar a no ser que ustedes quieran o pintarlos o buscar un lugar que más se asemeje en su casa también es una opción pero como les decía no van a estar dentro de la evaluación porque en este modo cuarentena eso es difícil dudas con respecto al remake no me ya sigo entonces tiempos de trabajo tenemos aproximadamente cinco a seis clases para realizar esta actividad entonces hoy día la idea es que puedan seleccionar a su artista y obra principalmente al artista porque la idea es que no se repiten ya entonces hoy día selección del artista próxima clase van a tener que iniciar la investigación después clase tres completar una ficha técnica que les voy a mostrar y biográfica el análisis de la obra los elementos del lenguaje visual el proyecto de remake y como les decía tengo que cambiar esto porque la idea es que en la clase tres de trabajo específicamente ustedes tengan la primera evaluación que sería de procesos y después de tener esta evaluación de procesos vendría el trabajo personal en el que cada uno tiene que enviar como las pruebas que hace de la fotografía para poder corregir ver si está bien dirigida la luz si no si les falta cambiar esto si tienen que correrla para atrás para adelante si está bien la posición en la que se está tomando la foto para que después en una última clase ya podamos revisar todo y socializar la información entonces con respecto a la pauta de evaluación sería la misma que del video el proceso de investigación entonces la investigación biográfica la realización de la ficha técnica en el análisis visual y el plan de trabajo y la segunda nota es la fotografía final que es la similitud de la obra original el uso de la iluminación del color de la forma la posición de los personajes el reconocimiento y aplicación de los planos y la calidad de imagen todo esto es lo mismo que de la ficha técnica pero ya realizado los elementos de investigación son los mismos que dijimos antes la ficha técnica es la misma lo que cambia es el análisis visual porque acá tenemos que analizar específicamente una obra más que un estilo o a la artista por lo tanto hay que ver cuál es la dirección y la posición de la luz y el tipo cuáles son los colores la forma los planos y ángulos que yo les voy a decir les voy a mandar información sobre eso sí puede volver a la ficha esa ficha técnica la idea es que pongan el nombre del artista el título de la obra la fecha de creación de la obra cuál es la técnica como les decía si es óleo pintura escultura y en qué museo galería está expuesta y cuál es el propósito expresivo el propósito expresivo el propósito expresivo como les decía lo pueden buscar en internet o lo pueden escribir ustedes qué pasó puedo avanzar sí entonces mi emoción va a quedar en el classroom así que cojo ya entonces yo les voy a dar cuando lleguemos a la parte del análisis visual cuando lleguemos a la parte del análisis visual yo les voy a dar información acerca de la luz los colores los planos y ángulos para que puedan realizar esta parte y bueno el plan de trabajo y similar insisto es súper parecido en los dos trabajos crear y completar la carta gal y en este caso en vez de generar un guión tienen que declarar el reemplazo de los objetos y de los personajes eso es lo importante porque tienen que decirme de qué manera por ejemplo si van a reemplazar el caballo por la bicicleta tiene que estar esa información ahí está el bebé ¿me lo pasas? tiene que estar esa información clara y establecida desde un principio para que no sea como hecho al azar el remake y entonces la entrega de la clase es la misma oye por favor no se puede hacer dudas y ahora les voy a mostrar les voy a mostrar las fichas que deben completar de la investigación porque eso está lo tengo listito ustedes tienen que como meterse a completar un un formulario y ahí van poniendo todos los los datos como que me me perdí ¿ven mi pantalla o siguen viendo el power? se ve su pantalla ya gracias ya miren yo hice un formulario entonces la idea es que ustedes vayan completando este formulario hay un formulario para remake y hay un formulario para mis recomendados porque recuerden que cambia la parte del análisis visual entonces la idea es que ustedes desde la próxima semana puedan completar este formulario tienen que poner su nombre el curso y aquí comienza el formulario son los mismos puntos que tiene el powerpoint es lo mismo solamente que está desglosado ¿ya? es lo mismo entonces es el nombre real del artista las fechas importantes datos importantes de su vida estilo artístico tiempo y contexto histórico un museo terminando esta etapa pasan a la sección 2 que es la ficha técnica nombre del artista supuestamente aquí ustedes ya revisaron la obra del artista y todo por eso tuvieron que investigar el artista primero aquí ya eligieron su su pintura entonces ponen los 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 datos de la pintura específica el nombre del artista de nuevo el título la fecha la técnica y el museo donde está y el propósito expresivo al terminar esto pasamos a la sección 3 que sería el análisis visual de esa obra en particular la luz y dirección los colores la forma los planos y la posición de los elementos y después de que terminan esto tienen que realizar la carta GAR la carta GAR la tienen que crear ustedes aunque yo les puedo subir este ejemplo la carta GAR es lo mismo que hemos hecho otras veces sobre todo en tecnología donde tienen que poner las fechas que puede ser fechas o el número de la clase y los indicadores por ejemplo seleccionar al artista investigación ahora la idea es que ustedes hagan un desglose distinto pueden copiar el mismo desglose que tengo yo acá en el powerpoint esto esto o generar sus propios indicadores yo preferiría que generaran sus propios pero eso no está dentro de la evaluación así que pueden copiar los mismos y la idea es que pongan aquí cuánto se demoraron cuánto se van a demorar para qué necesitamos esto porque esto nos va a ayudar a saber si necesitan más tiempo para trabajar o menos tiempo las personas que experimentan lo que busca la lo que veo es que la república romana la república romana en ese sentido va a quedar un historiador leo mucho la historia y la experiencia primer es que cuando hablamos de la política como ciencia una de las características que hace que la la política es la experiencia tomar información de la experiencia ya disculpen entonces tienen que marcar entonces lo lo que están haciendo cuánto se demoraron por qué necesito que hagan esto porque las personas que elijan hacer video posiblemente van a necesitar una clase más entonces es necesario identificar eso para yo poder acomodar los tiempos por eso les decía que no hay que no vamos a tomar mucho en consideración los tiempos que yo tenía ahí porque los tengo que modificar de acuerdo a el plan de trabajo sí o sí para investigación tenemos tres clases y de ahí de eso tenemos la evaluación y ahí cambiamos las fechas de presentación del trabajo y este es el esquema de trabajo que tienen que hacer por ejemplo yo tengo esta pintura que es de Pedro Lira chileno se llama La Carta entonces la idea es poder declarar de qué manera voy a cambiar los objetos en este caso por ejemplo le puse una flechita un letrero voy a cambiar la carta por un cómics de Naruto voy a en vez de poner esta cartera un morral café voy a poner una alfombra peluda que también es como burdeo de los tonos cafés o rojizos que tiene esta tengo que seguir declarando algunos elementos como como el espacio el peinado qué vestido voy a utilizar entonces el esquema de trabajo es declarar los objetos que voy a utilizar para el remake lo pueden declarar así o pueden poner una foto que sería lo ideal y el análisis visual también lo pueden hacer de esta misma forma o sea además de completar las fichas podríamos poner aquí por este lado por ejemplo la iluminación viene desde acá acá lo importante por ejemplo al momento de recrear esta pintura sería la posición del personaje en este está en un plano general porque se ve el personaje completo y vemos un poco del lugar donde está ubicado o sea sabemos que está dentro de una casa y no en el patio la luz es artificial viene hacia el pecho y viene desde la izquierda porque tenemos este sector de sombra elementos que deben mantenerse sí o sí son la carta la posición elementos del vestuario el peinado sí se entiende ya entonces ¿qué es lo que deben hacer ahora? buscar artista entonces ustedes van a ir a google google y van a poner aquí pintores ah ojo si eligen remake tiene que ser de algún puede ser un pintor un fotógrafo pensando en que tienen que copiar posiciones y ese tipo de elementos pero si eligen hacer video no necesariamente tienen que ser un pintor pueden hablar de un escultor de un artista que haga instalación ahí se pueden ir hacia otro otra disciplina artística ya así que también va a depender un poco de lo que escojan o sea de la opción que elijan si es remake o mis recomendados el tipo de artista que van a realizar entonces pintor artistas contemporáneos y les van a aparecer un montón la idea es que puedan escoger de todas maneras yo voy a ir haciendo una listita para los que no encuentren uno que les guste o que puedan realizar y ahí ustedes eligen y si anotan entonces con el artista que van a hacer porque recuerden que no se puede copiar entonces por ejemplo vamos a revisar a Yayoi Kusama la idea es que ustedes puedan escucho puedo hacer un remake de la Mona Lisa no porque no es artista contemporáneo Leonardo Da Vinci no artista contemporáneo es que sea de siglo XX en adelante y Leonardo Da Vinci es del siglo V V ya pero hay otros artistas contemporáneos que hacen obras similares así que ahí ojo con eso de hecho bueno la idea es que copien una obra bueno tenemos a tienen que investigar un poco porque por ejemplo la mayoría de los artistas tal vez tienen una obra como más más abstracta pero en sus inicios la mayoría partió con arte figurativo ahora también va a estar ahí su creatividad pues porque por ejemplo podrían hacer el remake de esta pintura tendrían que ver tal vez cómo reproducir la textura pero no es necesario que hagan a este artista pueden buscar otro que sea más simple tal vez que ya y y kusam dudas chiquillos se entiende bien la actividad si se entienden bien las dos opciones si y ya repito de todas maneras entonces el trabajo consiste en investigar un artista ustedes deciden cuál la única requisito es que debe ser un artista contemporáneo por lo tanto pos siglo 20 puede ser de cualquier país puede ser de cualquier estilo si ustedes van a realizar un tienen que presentar esta investigación con la elección de alguno de los dos formatos primer formato video y el otro es el remake si eligen video puede ser cualquier tipo de artista visual la idea es que no me hablen de un cantante sino que puede ser un escultor o un pintor o un fotógrafo o instalación y si hacen remake la idea es poder copiar una pintura o una fotografía ¿ya? porque difícil es copiar una instalación pero ahí va a depender insisto del modo creativo en el que estén otra obra de Yayoi Kusama sí escucho mándemelo al chat y así lo copio al tiro ¿una duda? ¿un artista visual también entra como director de cine fotos así para hacer el video de hecho si quieren hacer música por ejemplo están así que sí o sí quieren hacer música les doy la opción de que sea la portada del disco pero no me tienen que hablar del músico sino que me tienen que hablar de la dirección de arte de esa portada porque nos interesa ver lo visual entonces podría ser un video de música pero necesitamos saber como el proceso o este director cómo trabaja lo visual ese director ¿ya? entonces se pueden ir para el lado de la música si quieren pero verlo desde la dirección de arte Vicente Silva el 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 rinc es el artista ¿cierto? no es que el día puso un video y y decía ring 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 banana el artista yo encontré uno eh eh tister gates eh voy a hacer el video porque es más fácil que ya que hacer otro como así con madera así anote el nombre para poder copiarlo y después yo lo busco lo reviso y veo si efectivamente sirve o no sirve pero pónganme ahí entonces si van a hacer remake o video ya entonces Matías Vergara va a usar a Iván Navarro si ya mándenme los nombres para poder irlos poniendo en la lista ¿qué pasó Oliver ¿por qué no me traes busca tu zapato para ponértelo por favor ya voy a dejar de grabar me traes me traes me traes me traes Gracias.